¿Qué pasa con el barrio Martín Güemes? Vivo acá en el barrio Martín Güemes y la verdad que estoy encantada con esto, porque siempre al barrio El Sosneado, al CIDE, decíamos, ¿cuándo irán a venir por acá cerca? Así que es una cosa que lo tenemos cerquita, a mano, no tenemos que ir al centro. Nosotros vamos a preguntar por una jubilación, para iniciar una jubilación. Ojalá que sí, es una cosa muy buena, que nos acerquen a los vecinos, no tengamos que desplazarnos mucho. Yo, mi marido, por ejemplo, tiene problemas de cadera, no nos podemos desplazar muy lejos, así que para nosotros es fenomenal, y ojalá que se repita. Los camiones de salud también, que es una cosa primordial para el barrio y para todo. Yo no sé de acá en Villa Laredo, pero bueno, los sectores aledaños es una cosa buenísima. Que es lindo porque la gente, a veces, no tiene dinero y uno busca, viste, y es más rápido. Yo vengo a hacer, yo tengo ama, y vengo a buscar, porque acá me hacen los papeles, viste, y te entregan, viste. Y la boleta se me perdió, porque me robaron a mí, así que lo tengo que hacer de nuevo. Muy linda, muy lindo, ¿sabe qué? Esto no tendría que faltar nunca, en serio, porque, viste, como viene la situación, viste. De acá, de Martín Güemes. ¿Y tu nombre? No, me parece muy bien, excelente, la verdad que muy bueno. Yo vengo a hacer el trámite de la luz, esta mañana vino mi hijo por el documento, que no lo tenía, así que vino y se hizo el documento, me parece perfecto. Yo veo que hay mucha gente que por ahí no puede trasladarse a hacer los trámites, o no tiene realmente para hacerlo, entonces, yo lo veo muy bien. Buenísimo, me parece que lo tendrían que hacer más de seguido, ¿no? Me parece que es como que hace falta, estábamos hablando recién con la chica, que hace falta como cada cinco o seis meses que estén por acá, porque tenés todo, realmente tenés todo. O sea, perdés media mañana, un par de horas, pero haces todo, la verdad. Y hay cosas que a veces uno ni se imagina que están acá, ¿no es cierto? Como abogados o cosas, sistemas para arreglarlo de la luz, el gas, está muy bueno, la verdad. Yo hace poquito que vivo acá en San Rafael y me parece esto buenísimo, yo vengo de Buenos Aires. Pero me parece, la verdad, muy bueno esto. Sí, ni bien me enteré, me vine para acá. Y mira, yo ahora hice el trámite de la ANSES, entregué una libreta, que es para que mi esposo cobre lo que es el salario de la nena. Y después acá me vine el nutricionista para mí, le hice el control para la nena. Y bueno, y ahora el pediatra, a ver cómo está la pequeña. Pero no, todo bien, bárbaro, la verdad. O sea, te pesa, te miden, te preguntan todo. Hasta la nena le tomaron la presión, que en Buenos Aires jamás le tomaron la presión. A mí me sorprendió, pero muy bueno, la verdad, la atención buenísima. Está todo gratis, está bien. Y beneficio que algunos no tenemos, los documentos, por ejemplo, no tienen plata para pagarlo. Así que es gratis, tienen que traerlos por otro mañana y todo. Les hacen todo gratis. Y los médicos, los beneficios, los médicos también es muy bueno. Está bueno. Está buena la atención. Sí, está buena. Yo me vine a sacarla, a hacerme ver la diodeta y me mandaron al doctor. Estoy esperando que me atienda el doctor en aquel modo.